Empieza la traca real, hermano Bueno, ¿qué pasa ahí fuera, familia? ¿Queréis más? ¿Queréis más? ¿Verdad? ¿Queréis más? ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos! Cuando se junta en el hambre ¡Me las ganas de comer! ¡Esto es un tira y afloja! ¡Oh, sí! ¡W-V-I-S-A! ¡Dando brea! ¿Qué? ¿Qué? ¡POLÍTICA DE MIEGRO! ¡Ey yo! ¿Qué? ¿Qué? Vemos tu ropa tendida desde el satélite Estés donde estés Y aunque protestes, sabes que se busca de bestes De huestes hostiles Se busca de criminal Pero al final saltan por los aires civiles Somos la voz Que debes oír De todos modos Si hablamos nosotros callamos todo Miles de agencias en nuestra agenda No hay otra cosa en la prensa que nuestra propaganda Para que el burro entienda Nuestro lenguaje es claro Luchamos por la libertad Pero su precio es caro Danos tu voluntad Y arrasaremos Y arrasaremos Someteremos hasta el último pueblo Reduciremos a los bárbaros Pobres de los que nos desobedecen El mundo y las personas que hay en él nos pertenecen Las dirigimos rectas, derechas, rígidas No hay otro misterio, el miedo nos hace vigilar ¿Cómo comprenderás? La solidaridad no es nuestro fuerte Nuestro lema sigue al diferente Eliminamos las fronteras Globalizamos los mercados Y ponemos muros en tu mente Si solo con escuchar vuestro nombre no me enero Si el mundo que se me agnudo lo quedáis entero No, no les damos ni pena No, no, no Les importamos ni una mierda No con mi boca palabras como si fuera el enemigo Es triste porque seguro que imagina lo mismo Algunos acomodados con mentes perturbadas Eso es lo que piensan estos hijos del mundo Dame tu pasta, tu vida, tu sangre Lo tuyo es mío, tu sudar que a mí me la suda ¿Qué la ves? Y sin pidiéndote el culpa por hacer el mal es culo Voy a hacer el malo, senta también a los de mi culo El dinero siempre es dinero Venga de donde venga, mi vida peligra pero merece la pena Os manejo camufrado en un traje, parezco bueno Yo morí para vosotros pero sin el pueblo Soy siervos, parte de mi dominio Te empujo la etapa y la de tus hijos No, me pongo la ley y nos queda otra que obedecer Vivir igual hacen el de que joder La vida de mierda nacemos encadenados No eres libre cuando estás muerto, drogado No, yo digo no a estos hijos de puta Política asusta, pero es que sus manos pesan su lucha Yeah Dios aún aquí No guardan cargos Danos el poder para combatirlos Renuncio a tus reyesos Sacrifiquemos tu libertad ¡ACABAREMOS CON TODOS ELLOS! ¡POLÍTICA DE MIEDO! ¡TENEMOS ALGO! ¡TENEMOS ALGO! ¡TENEMOS ALGO! ¡TENEMOS ALGO! ¡QUÉ DECIR CON URGENCIA! ¡Mucho discurso y propaganda! ¡La mentira es vuestra ciencia! ¡Soy armas de doble filo! ¡Los mismos que te prometen paz! ¡Hablan de guerra pa' que no duermas tranquilo! ¡Y así se hacen con el poder de la población! ¡Amedreñados por los medios de comunicación! ¡Utilizan el miedo como arma política! ¡Sólo disparo al aire con milígica! ¡No! ¡Cumplen tus sueños! ¡Son tus dueños! ¡No! ¡Cumplen acción! ¡Sólo nos queda el margenio! ¡Se ve la intención! ¡Cuando intenta mentir! ¡No creas en quien no cree en ti! ¡No vete en el país de Alicia! ¡Dibertad, justicia! ¡Siempre te ajusto a una ley para hacerte injusticia! ¡No! ¡No se puede vivir al borde del abismo! ¡Ellos en nuestro lugar harían lo mismo! ¡Dibertad, justicia! ¡No! 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 United법 Cool Warng Pozoja акción Política del miedo! ¡No! 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 ¿Qué? 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 ¡La hostia! ¡Ya! Dando brea ¿Quieren más barrea o qué? La liamos un rato, eh Sí, sí Ok, la gente de este lado tiene más barrea o qué? Que no, que no, que no, que no, que no La gente de este lado tiene pasarlo bien Que no, que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no Que no me tiembla la mano si tengo que empuñar un micro Y poneros de mierda y de grasa hasta el puto culo A veces os gano tan solo por beberme un litro Y volverme a casa preguntando quién coño es más culo Soy una braza, farolas, un peregrino Mi antigua novia me dijo te veo muy desmejorado Ahora bebo a solas, las penas flotan en el vino Mañana será tu día, otro día igual Mi canción es triste como una puta ranchera Es quien quiera que sea el que esté allá arriba ¡Que me escuche! ¡No pides! Lo hiciste y no hay cerveza en la nevera Estoy pensando en follarme a dos y todo me luches ¡No pides! O lárgate de aquí si es necesario No vuelvas a apostar ni un puto duro por mí ¡Se ven en sierta! Lágrimas no tienen horario ¿A qué venís, puta? ¡A qué venís! Mi cerebro está preparado Soy ágil como una pantera Duermo con un ojo abierto De lo enemigo está ahí fuera Tenéis mejores formas de hacer el ridículo ¿Va qué coño coger un mic? ¡Hijos de puta! Dios así no quiso Soy un experto no improviso Moriré de sobredosis y es preciso Por ser estrella Aviso Si veis mi Huele a paraíso Es porque estoy allí allí ¡No pides! ¡No pides! ¡No pides! ¡No pides! ¡No pides! ¡No pides! Soy glosamos Cada micro mil gramos Zaragoza La jota Un gran plantada Zaragoza Es decir Zaragoza Zaragoza Es decir Zaragoza Zaragoza ¿Cómo es? ¿Cómo es? Más alto que Oye Me muevo por la calle A falda de cámara y a fuente Solo el diablo mantiene mi conversación El fuego Los mantiene presos Yo infecto mentes con mi fiebre Malas lenguas No merecen presos Mi traje rap del 2000 Ahora tipos andan A imagen y semejanza Cuando un ingenio se queda pequeño No basta con poner el sueño Solo el talento consigue el diseño El símbolo define mi ópera Yo manejo el micro Tú sufres mi cólera Dejo satisfechos con rimas bien hechas Porque hay solo insatisfechos Quedad no Trist flechas Comprenda con Que nadie se cuenta Que solo son metáforas Para el que no lo entienda Mi rap lo toméis a broma Y es alamado como Mahoma Tan solo soberbia despide mi aroma Vivir como un héroe en cada segundo Si difícil asunto Fue nacer para salvar el mundo Un pavo con micrófono es todo No se sorveo Solo mantengo el tono a grosso modo Que tiene Paraguay Y sus entrañas Algo se quema en España Con rabo Muy bien montañas Solo se trata de nacer con el don Pioladores son Nunca fueron los más Lo peor de lo nuestro que no hay lo Nunca llegaría a ser lo mejor de lo vuestro Ni soñarlo Ni soñarlo Escucha a la vez que calla cuando paro Improvisando borracho a veces saliendo rojo Estos son los tiempos del ayer Hasta el hoy en día Y nuestros planes mejoran Engorda que pulmira Hoy en tu mente el ritmo No hago así de grande Acojórate Que es madre Cuando pares el aire Ya es irrespirable Es nuestro turno Entrando fresco en aguante Es aquel Nuestro fin de semana de trasosiego Busco al batirme ¿Qué coño busco? En acción Miradores en acción Con nuestro menester se cumple La previsión Nunca dejada siempre manteniendo el tiempo Hoy en mi rato no hay nada Constructivo Solo va a hacerlo Como hoy amanece Que no es poco Esta noche fui poeta de guardia Y llevo un día flojo No chupo culos Yo solo los jodo Que respaldan de los tuyos Y a mí los tuyos El resto Todos Os deseo lo peor de mis males A muchos Que sufráis lo máximo Antes de dejar el mundo Somos el sí Desde los exis Lo que va a Dios Quiero a todo Dios Lo que ve a mí ¿Por qué? Ser siempre máximo es volente Y ser siempre máximo es volente Y ser siempre máximo es volente Y ser siempre máximo es volente Yeah, y ser siempre Maxi-Bots por Ender ¡De puta madre familia! ¡Halo que sí! ¡Oh! En el borde de una acera tirado Reposado a un desecho barrido hacia el arcandar guiado Levantose con cara amarilla, despertáronle y una afanola Díjole, hablándole de usted Oiga, perdone, busco mal el más cercano El que río entender, siga recto el de la esquina está cerrado Siguió su curso y echó mano al bolsillo Saca un pito y veloce sus dedos y os en los ultra amarillos Y el productor de echarse a otra a la boca Los avisos de muerte en España El pueblo que se ve no importa Un poco por entrar en otra tasca Y garraflasco y un poco sus carros Empezó a comer el carro Imaginando que era un rapper de estos paperas Me dio un modelo Y engancharle un gancho a los huevos Tirarte él con una cadena atado Patorrizes, agarrar en la bolsa, explotar ¡Hasta ver su llanta! ¡Hasta ver su llanta! El pensaba, a ver si aquí me comporto Y no me desmaría el como ¡Y sé que equivoco! Me dio un altar a tu rapper Estoy en estos que es tan de moda Bailar y con grande y un descantelado ahora Amor lanzar las cuatro patas Y sus ralgas en coma Y meterle un soldador Arriendo por el culo hasta la boca Me riaba, buscaba, vengando a base de asamblea Si perdones no valen, que te calles Volvió en sí y se dijo yo nunca le haría Que sería mi mayor fantasía Son los pensamientos más ocultos Vete con mi nocturno, te pelo, largo, barbón y mundo Soja y era el medio muerto, medio vivo Con talento en este vagabro intento de feliz cohetas Así otra noche de este fantasma Sin alegrías ni penas Anda cumpliendo condenas, buscando respuestas Se fue dando portazos Por no partirse la crisma en pedazos Echando lujo por la boca ¿Quién gobierna esta cabeza loca? ¿Cuál ciudad sin ley cuando se despoca? La pechada es la oportunidad perdida Relamiendo las heridas Y así anda, resablando por la vida Suspirando, tomando aire Tropezando con tornillos en la calle Doblando esquinas, no espera nadie Recordando el tráfico Volver a casa, arrepentido no es trágico En la calle suena W y eso es mágico Llorando a dron con talento Asaltando el firmamento Robando estrellas, borrando las huellas Disimulando nuestras miserias Sin problemas que no te escorden Sé que el universo pone las cosas en orden La conciencia me está gritando algo Que venga demostrándole al punto lo que pago Siempre pago lo que debo y lo que bebo Nada nuevo, me muevo Paso en relevo Agárrame si me elego Haciendo saltar las alarmas Me gustando, ve donde estaban Las cámaras que no las ves pero te graban Las desafíos escribiendo mi nombre Parece que el genio sea la razón de ser del hombre Y sea donde Insalible en la agonía Llegando buscando armonía Siempre y cuando jamás no es mal de compañía Así en donde a jamás y a hate Tens historias de película y tu cine ideal Sobre un instrumental En el bar de la esquina Se vio en la calle con un frío De tres pares de cojones a las tres Solo Como toda la tarde Solo Con el marqués de Cáceres Ciudadanos sabe con derradez Merece su memez Aislado de la gente Con miedo a echarse a llorar de repente otra vez Toda la semana ya sabes no tiene horario Quimiendo en las calles del barrio Sortando sus pies Un portacio soy yo en toda la ciudad de repente Despertose un borracho barbudo en la acera de enfrente Este está cerrado no me trates de usted Más adelante está el de vicio Kobe y Bebe Y cada uno por su lado se fue Nuestro amigo ya está fuera de sí En fin el diablo está en él Ya no sé Hablar lo suficiente Cerrarse para siempre en algún lado Morir si ser enterrado Bueno si en el lodo de su mente Y así continuaste tú el fuego en la semilla Cómo describir ese drama Soy infierno eterno en el frío invierno El eterno camino a la cama caliente Ya se desploma creyendo estar a salvo Se dispone para el coma Pero se olvida de algo No tiene control Y un suyozo involuntario Convierte su cama en un pozo Y ahí se retorna Éxtasis extraordinario Que nadie merece Entre la angustia y el gozo El dolor y el placer Se me da Haber atroventado Si un hombre da igual Es el final de esta pesadilla real Lo siento que ya'a dodomé ¡Qué, qué, qué! ¡De decir, jeayá! ¡De decir, jeayá! ¡De decir, jeayá! ¡Yeah! ¡Eye c ordinance! Decir zombies Decir zombies Decir zombies Decir zombies Claro que sí Sociaza alcohólica, violadores del perso tío Yeah, yeah, yeah S.A. Dando Brea Dando Brea, man S.A. Tuko Venga, mover la cadera ¿Qué? ¿Qué? Sí Sí S.A. Vamos a empezar a calentarlo Si tenéis un litro, levantarlo No, esto no habrá razones para estarlo No, esto no habrá razones para estarlo No, esto no habrá razones para estarlo Para estar loco, levantarlo Si empiezo a calentarlo Si tenéis un litro, levantarlo No, esto es sereno, no hay razones para estarlo Para estar loco, levantarlo Mi canción es triste y me falta la ambición El mejor que yo no existe y nada llama mi atención Tengo el glamour de un capo Pero al menos lo hago guapo Y con mi puto grupo destapo Otra voz bella de rap Ven con los colegas, quiero ver lo que decís Cuando cruja tu canción, tu acapella y tu remix Mi rap a más allá de lo físico, de lo estético De aquí mi disco Con un muñeco de mierda querían hacerme vudú Mis rap salieron de un galaje Pero mis huevos vuelen al champú Borracho el público, hombre privado El placer no es pecado Mi rap se dirige de los oídos a donde te dije En Zaragoza no hay amor si el guión no lo exige Mi nombre es Javier, soy el mito inimitable Superioridad en un micro no es cuestionable Algunas veces el destino es tan cruel Mi antigua novia bebe más que más hielo Y está desmejorada Para la hechada y la grada vino mi rap Hijos de puta me quería tumbar Pero la fin hop estaba en mi Y como Dios en Jesucristo Muchos mercaderes se acercaron a mi templo Para fumar su piso ¿Ahora qué? ¿Qué? Cinco estados autosuficientes ¡Arriba y cerfeñas! Se empieza a calentarlo Tenéis un litio levantado No estoy sereno no hay razones para estarlo No estoy sobrio no hay razones para estarlo Para estarlo Loco levantado Se empieza a calentar Tenéis un litio levantado No estoy sereno no hay razones para estarlo No estoy sobrio no hay razones para estarlo Para estarlo Loco levantado Si sé de dónde vengo Y sé a dónde voy Si, si tú lo sabes Yo lo sé Si sé cuándo debo de hablar Si sé cuándo debo callar Acérquense Enemigos cúbranse No sé No sé si estoy en el blanco Porque no sé Dónde caen las granadas Que lanzo No sé Si es solito o prosa Solo sé Algo de poesía Y algo de cortesía Sabemos Manejar computadoras Diseñar metáforas Corregir a Pitágoras Pero Quién sabe Cómo distraer A las guapas Cómo despistar policías No te vamos a enseñar nada Que no sepas Ni nada Que no quieras aprender Si tú lo sabes Yo lo sé Que pone los pies en la luna Pero queda la una Enfermedad A falta de vacuna Solo sé Que donde caben ovaciones Caben consuelos Mantén tus pies en el suelo Yo sé resolver un problema Me sobra cualquier de crema Que si sea O sea De la crema Sabes tú de dónde sale la piel Ha puesto precio en mi piel Pero sé andar por este nivel Esquivando edificios Entre virtudes Y vicios Y precipicios Martes, miércoles, jueves Sé que el tiempo estropea los puebles Sé más de ceros Que te mueves Aprendí algo de suspenso Y algo de suspenso Que se empieza a calentarlo Y tenéis un litro levantado No estoy sereno No hay razones para estarlo No estoy sobrio No hay razones para estarlo Para estarlo No levantarlo Si empiezo a calentarlo Y tenéis un litro levantarlo No estoy sereno No hay razones para estarlo No estoy sobrio No hay razones para estarlo Para estarlo Para estarlo No levantarlo Si para estar de muerte Tengo que acabar en un coche fúnebre Seré un ser inerte Música de fondo lúgubre Casi prefiero estar mal Entre vivos Entre divas Con mis movidas Y con mis líos Violadores contra otro Cualquier grupo Es un ex baño Maltaniel de honor Bravo Tienes el culo Flagelación Alga loco Correa Pelea de gallos En escenario Esa tarea Sobre no me de tener en memoria Tanto párrafo Sin ir de acuerdo De lo que hice Mi último grado Chupongo el pezo en la costa Whisky en soda No hayas discos de moda Y poco más Cinturas de afisca en pasarela De esas que veo desnudas Enceras Por tan solo dos monedas Hablo de Pipsos De baja en cabinas De pedes De enlates Con penas Y todo en estanterías Tanto el femillo Fimpulo de balas Y en tu pupitre Aprobaronme Para perderme de vista Alistante Que te dedicas Me adoro A beber litros de cali Y a posteriori Cagarte todo El 1 de enero Me quitó de fumar Y me apuntó Gilazo y aparcó los pasos Os lo juro que qué Promesa incumplida Como todos los años Acabar y entregado Tendremos Hasta tu lo aseguro Zaraverra Se que está calentado Te deis un litro levántado No estoy allie non a pones Para estarlo No estoy allie non a pones Para estarlo Do levantarlo Para estarlo Be levantarlo Levantarlo Puedes levantarlo 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 Ravos I de Purtador Zaragoza Try to win it, Zaragoza Try to win it. Go, go, go Go, go, go Put those weapons